El día que a usted alguien le falte a la palabra, métale su preparo sin pensarlo, sin acuero. Pero si lo llevan bien, trátelos como a su señora madre. Yo no la consumo, yo no me la vendo. Soy como el diablo caminando en el infierno. Me vale ver, no, me vale ver, no. Siempre me le pelo alto y te gobierno. Y pa' que te cuentes, yo nada te miento. Ya tengo mi tiempo, ágil como el viejo. Yo me meto a la pincha alberca, me vale verga como esté la cerca. Desde chavalo me enseñaron una regla. Y estoy consciente que en esto nunca se juega. Por eso me la rifo, pega porque pega. Ya tengo rato, yo te comencé de cero. Ya tuve mis topiezos, yo te controlo el velero. El gobierno me quiere y yo ando cobrando la renta. Firma, soy el negro de la cuarenta. Me pone en cacería y como quiera yo me meto. A veces de afanoso y a veces bien discreto. Me vale verga que le caiga aquí al gobierno. Nomás pa' que sienta caminar entre el infierno. Soy loco, ya no estoy neta, me desconozco. Se me mete en chamuco y me convierto en un monstruo. Me vale ver, no, cuando traigo mi metal. Si me cagan el palo, cincho que les va mal. Yo no la consumo, yo no ma' la vendo. Soy como el diablo caminando en el infierno. Me vale ver, no, me vale ver, no. Si me le pelo a ti te gobierno. Y pa' que te cuentes. Yo nada te miento. Ya tengo mi tiempo, ágil como el viento. Ya tuve mis eventos y me le pelé a las ranas. En su mera carota, en un 300 me extraña. Tengo actitud, no me paran y me paro. Que si traigo billetes, que no se les haga raro. Yo no temo, pa' los billetes, soy un enfermo. Como te explico, quiero más y más, vengo. Me vuelvo loco cada que vuelo los verdes. Mi droga favorita son los billetes. Por mi familia que ando en los mero canijo. Mi mera adoración, que te cuento, son mis hijos. Rego mis joyas y reluce mi esclavón. Yo no confío en nadie, siempre ando bien sordiador. Me extraña, ya saben, hijo, la pinche araña. Me han querido robar, pero los putos se apañan. Tengo control y aquí sigo facturando. El negro de la cuarenta, aquí sigo elaborando. El rapero más loco, el psycho bebé. Fui que te estoy y les presento, pa'l negro de la cuarenta. Un saludo pa' su esposa, Michelle. Y pa' sus hijos. Pa' su canal, el güero Pesina. Que está en la federal, bien pilas. Pa' su jefito y pa' su jefita. Pa'l chulío, pa'l rubio. Y pa' todos los de la federal, bien pilas. El rapero más loco, el psycho bebé.